En mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida y no de muerte De salud y no de enfermedad De riqueza, no de pobreza De bendición, no de maldición Porque en mi boca Hay un milagro Dale fuerte el aplauso a la gente que nos ve en casa Esta es casa de Dios, su casa Lo estamos esperando con los brazos abiertos Si pudiéramos nosotros realizar Que cuando oramos a Dios A nuestro Padre oramos Y que nuestro Padre Es el creador de los cielos y la tierra El dueño de la tierra Su plenitud Y todo lo que en ella Existe Nuestra fe Para orar cambiaría Porque nuestro entendimiento Cambió Nuestra fe Depende de la renovación De nuestro entendimiento O como comprendemos O aceptamos las cosas en la vida Cuando nuestro entendimiento cambia Nuestro juicio de las cosas cambia Cambia nuestra fe Y cuando cambia nuestra fe Cambia nuestro resultado La Palabra de Dios en 2 Corintios Capítulo 5 Versículo 7 Segunda de Corintios 5 Versículo 7 Dice Porque por fe andamos No por vista Levanta tus manos Vamos a orar Y di conmigo Señor Yo camino por fe Y no por vista Entonces porque cuando tú no ves algo Es que te detienes Porque te aterra O te paraliza Lo que no ves Si fe es Si fe es caminar Sin ver No caminar viendo Sino caminar Sin ver Eso es fe Fe es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Lo que no Lo que no Entonces porque cuando no ves Es que te detienes En el negocio Porque cuando no ves Que algo pasa Te detienes en la familia Porque cuando no ves Es que te paralizas Y te entra el terror Y el miedo Es porque no estás Caminando por fe Estás caminando Por vista El sentido de la vista Te está informando Demasiadas cosas Que no son Como Dios Las mira Tenemos que recibir La información De acuerdo a lo que Dios mira No de acuerdo A lo que nosotros Vemos Lo que nosotros Vemos es El engaño Más grande De la fe La decepción De la fe Es lo que se mira La fortaleza De la fe Es lo que no se ve Yuju Es que no miro Pastor Pues precisamente Camine ahora No es que no miro Mejor me detengo No Cuando no mira Es cuando hay que Caminar Cuando no mira Uno es que hay que Acelerar Hay que seguir adelante Mateo capítulo Catorce Verso Veintitrés Dice la Biblia Despedida La multitud Despedida La que Despedida La que Digan todos Multitud Cuanta gente Seguía Jesús Y dice aquí Despedida La multitud Todo el mundo Diga multitud Subió al monte A orar Aparte Y cuando llegó La noche Estaba allí Solo Di conmigo Voy a orar Con mi familia En la iglesia Pero también Solo Hay que buscar A Dios A solas Yo oro Con mi esposa Todas las Noches Oro Con mi Familia Pero mi Tiempo a solas No me lo quita Nadie Con Dios Porque hay que Orar a Solas Dios tiene Cosas que decirte A ti a solas Busca al Señor Veinticuatro Y ya la barca Estaba en medio Del mar En el verso Veintidós En el que No leímos Dice que Jesús le dijo Adelántense En la barca Y estaba Ya en medio Del mar Azotada Por las Olas Por el Viento Que era Contrario Mas a la Cuarta Vigilia De la noche Jesús vino A ellos Andando Sobre el Mar Eso Ya era Bastante Tarde Y los Discípulos Viéndole Andar Sobre el Mar Se turbaron Diciendo Un Fantasma Y dieron Voces De miedo Pero Enseguida Jesús les habló Diciendo Tened Ánimo Yo soy No temáis Entonces Le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres Tú Manda Que yo Vaya A ti Sobre las Aguas Y Él Dijo Ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba Sobre las Aguas Para ir A Jesús Pero Al ver El fuerte Viento Tuvo Miedo Y Comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Y al Momento Jesús Extendiendo La mano Hació De Él Y le Dijo Hombre De poca Fe ¿Por qué Dudaste? Y cuando Ellos Subieron En la Barca Con atención Lo voy a leer De nuevo Y cuando Ellos Subieron En la Barca Se Calmó El Viento Entonces Los que Estaban En la Barca Vinieron Y le Adoraron Diciendo Verdaderamente Eres Hijo De Dios Niveles De Fe Ahora Explicó Algo Y prepárate Para un Cambio En tu Vida Prepárate Para un Cambio En tu Vida Que Te Prepares Para un Cambio En tu Vida Primer Nivel De Fe La Gente Que Está En Tierra Toda Esa Gente Comió Del Pan Que Jesús Sirvió Primer Nivel De Fe Es Necesito Que Jesús Me Haga Algo Necesito Que Jesús Me Bendiga Voy a Ir A la Iglesia Porque Estoy Enfermo Necesito Que Me Sane Voy a Ir A la Iglesia Porque De verdad Ahora Si Ya quebré No sé Ni qué Hacer Y Necesito Que Jesús Me Levante Y Me Saque Adelante Primer Nivel De Fe Estoy En La Tierra Siendo Bendecido Por Dios Se Vale Totalmente Todos Tenemos Una Razón Distinta Por La Que Venimos A Jesús Pero Al Final A Todos Los Que A Él Venimos A Todos Nos Salvo Con Su Sangre Preciosa No Le Diga A la Gente No Venga Cristo Por Ningún Interés Si Usted También Vino Por Interés Y Usted Dice No Yo vine Para Que Me Perdone Los Pecados Que Más Interés Que Es Yo vine Para Nacer De Nuevo Vaya Es Un Interés Yo vine Porque Estaba Quebrado Es Un Interés Cuál De Los Intereses Es Mejor Que El Otro Ninguno El Hijo Pródigo Regresó A la Casa Del Padre Cuando No Tenía Nada Que Comer No Tenía Empleo Andaba Deseando Un Empleo De De Muy Baja Categoría Y Dijo Voy A A La Casa De Mi Padre Hasta Hasta Los Sirvientes Comen Bien Y Regresó Quebrado Económicamente Necesitaba Pan Y El Padre Hizo Una Fiesta Cuando El Regresó No Le Dijo Jaja Interés Cuánto Vales Porque Venís Así Que Todos Los Interesadotes Bienvenidos Todos Tenemos Algún Interés En El Señor Si O No Todos Todos Ahora Si usted Dice Yo Vengo A Jesús Pero No Necesito Nada Qué Bueno Al fin Te Conocí Dios Nunca Pensé Que Lo Iba A Ver Aquí A Dios Mismo Por Eso Es Que Él Dijo No Vine Por Justos Vine Por Necesitados Cuando Yo Vine A Jesús Yo No Tenía Ningún Vicio Me Iba Bien En Las Clases Me Iba Bien En El Deporte Pero Un Día Me Pregunté Yo Dije Que Me Hizo Jesús A Mi Para Que No Lo Aquí Está Mi Mamá Mi Mamá Me Enseñó Si Te Vas A El Infierno Con Buena Educación Yo Iba Entrar Al Infierno Y Le Decir Don Sata Buenas Noches No Cree Que Hay Mucho Calor Aquí Lo Puedo Ayudar A Instalar El A Condicionado Podemos Tener Los Mejores Modales Del Mundo No Por Eso Somos Salvos Solo Nos Salva La Sangre Del Señor Jesucristo Segundo Nivel De Fe Jesús Le Dice Adelántense En La Barca Y Aquellos Se Meten En La Barca Para Servir A Los Propósitos De Jesús Ya No Es Que Puede Hacer Jesús Por Mí Es Que Puedo Hacer Yo Por Ti Jesús En Que Te Puedo Servir Ese Es El Siguiente Nivel De Fe Ahora En La Tierra No Habían Tantos Ataques Solo Se Subieron A La Barca Y La Tormenta Se Levanta Porque El Nivel De Fe Te Lleva A Un Nivel De Bendición Diferente Y A Un Nivel De Ataque Diferente Me Estoy Explicando Cada Nivel Que Uno escala Tiene Su Propio Paquete No Se Si Me Explico Cuando Tú Caminas A El Siguiente Nivel De Fe Todo Cambia Así Como Cambian Los Ataques También Cambian Las Bendiciones Amén Nunca Se Preocupen Por Las Batallas Que Están Peleando Porque La Pelea Ya Fue Arreglada Por El Señor Y Él Te Da La Victoria El problema No Son Las Batallas El Problema Podría Ser El Fracaso Pero El Señor Siempre Nos Va A Levantar Y Nos Va Dar Otra Oportunidad A Todos Amén Segundo Nivel De Fe Me Meto En La Barca Y Sirvo Me Espera Una Tormenta Tercer Nivel De Fe Pasa Jesús Caminando Verdad Jesús Caminó Sobre El Agua Porque Lujo El Barco Se Fue La Barca Jesús Los Alcanza Pero Pedro Dice Si Eres Tú Manda Que Yo Vaya Pedro Si Sabía Que Era Él Y Ni Modo Que Pedro Le Va A Un Fantasma Manda Que Yo Vaya Pedro No No Vaya Que Yo Vaya Imagínense Él Sabía Que Era Jesús Y Si Eres Tú Manda Que Yo Vaya Y Se Tira Al Agua Claro Que Si Imagínense Si El Fantasma Le H Había Hecho También Ven O El Fantasma No Podía Decir Ven O sea La Muestra Que Era Jesús No Era Que Me Diga Ven No Sé Si Me Estoy Explicando Pero Jesús No Tiene Tiempo Para Argumentar Con Tus Cosas Él No Tenía Tiempo Para Argumentar Con Él Mira Pedro Un Fantasma Si Hubiera Sido También Te Hubiera Hecho Ven Y Te Hubieras Tirado Te Ahogás Si Soy Hombre ¿Querés Que Te De Otra Muestrecita No Nada Digo Si Eres Tú Di Que Yo Vaya Ven Y Aquel Se Tira Al Agua Tercer Nivel De Fe Ahora Quiero Hacer Las Cosas Como Jesús Las Hace Y Se Tira Al Agua Y Empieza A Caminar El Nivel De Fe De La Gente De La Barca No Es El Nivel De Pedro En Judíos Sino Con 12 Chapines Los 12 Chapines Disípulos De Jesús Cristo Usted En La Barca Estaría 20 Pesos A Que Solo Un Paso Da Te Apuesto 40 Que Da 4 Yo Paso 100 Que Da 7 De Plano Si Un Día La Primera Yo Apuesto 200 A Que Se Ahogue E Pedro No Le Importa Si Es El Compañero De Ministerio Si Es Su Codoce Si Es Zulina Aquí Hay Que Tirarlo Al Agua Y Todos Haciendo La Apuesta Aquel Camina Mis 20 Pesos Mano Va Dame Mis 200 Pesos Mis 40 Y Va Por 7 Pasos 8 10 Pasos Y De Repente Él Empieza A ver La Tormenta Y Se Hunde Y Jesús Lo Rescata Les voy a adelantar El Cuarto Nivel De Fe El De Jesús Caminó Y No Se Hundió Y A Ese Nivel Quería Llevar Jesús A Pedro Que Pasara Del Nivel De La Tierra Al Nivel De La Barca Al Nivel De Caminar Y Hundirse Al Nivel De Caminar Sin Hundirse Y Ahora Quiero Que pongas Atención Acá Porque Se Hundió Pedro Porque Tuvo Miedo Si En Vez De Ver A Jesús Vio La Tormenta También 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 Ese es El Primer Nivel De Discernimiento Primer Nivel De Discernimiento Es Se Hundió Porque Tuvo Miedo Y Dudó Se Hundió Va Ya Se Hundió Segundo Nivel De Discernimiento No Él No Se Hundió Al Final Porque Tuvo Miedo Él Se Hundió Porque Se Animó A Caminar No La Agarraron No 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 Se Hundió Por Falta De Fe No Ese Es El Primer Discernimiento Primer Discernimiento Es El Que Uno Nada Más Mira Dice Este Se Hundió Porque Dejó De Creer No Este Se Hundió Porque Se Animó A Caminar No Se Se Me Explicando Porque Si Nunca Se Anima A Caminar Nunca La Duda Le Llega Para Hundirse Todavía Están Acá Ahora Les Tengo Una Buena Noticia La Biblia Dice Que Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Entonces Con Fe Es Posible Que Es Posible Que Es Posible Que Agradar A Dios Quiere Decir Que Jesús Antes De Decirle Hombre Poca Fe Porque Dudaste Le Aplaudió La Fe Antes De Que Se Hundiera Pudo Caminar Y Los Pasos Que Dios Sean Dos Sean Tres Sean Siete Agradó Al Señor Ah No Pero Se Va Mejor Esto Entonces Si Me dice El Señor ¿Por qué Se hundió Pedro? Yo dije Igual Que Usted Porque Estuvo Viejo Hijo Me Dijo Pedro Se hundió Porque Se animó A Caminar Y Entonces Me Dice Solo Puede Solo Cabe La Probabilidad De Duda En Aquellos Que Toman Una Acción De Fe Si No Tomo Una Acción De Fe No Tengo Probabilidad De Duda Me Estoy Explicando Ahora La Probabilidad De Duda Siempre Va Estar Ahí La Probabilidad De Duda Pedro Estás Seguro Que Te Vas A Lanzar A Caminar Mano Pensalo Dos Veces No Crees Que Te Puedes Hundir Podría Ser Podría Ser Es Probable Que Me Puedo Hundir Como Es Probable Que No Me Hunda ¿Por qué No Probamos Y Se Hundió Y Cuando Se Hunde El Señor Lo Saca Entonces Pongan Atención Ahora La Probabilidad De Que Dudes Y Te Puedas Hundir Por Un Momento Existe Pero Esa Probabilidad No Es Uno Esa Probabilidad No Tiene El 100% De Que Pueda Pasar No Es 100% Probable De Que Vayas A Dudar O Sea Que Hay Que Tomar El Riesgo Pero Hay Una Probabilidad Que Si Es Uno O Existe El 100% De Que Si Pase De Que Si La Probabilidad De Que Te Hundas Ocurra La Probabilidad De Que Jesús Te Levante Es 100% Garantizada A Dáselo Más Fuerte Al Rey Claro Que Tengo Probabilidad De Hundirme Pero Solo Es Una Probabilidad Al Rato No Me Hundo Que Había Pasado Con Nosotros Esa Noche Después O En La Madrugada Al Desayuno Porque Era la Cuarta Vigilia Amaneció Y Estamos Con Con Pedro Todos Mira Pedro Como Se Te Ocurre Pedro En Onda Así Pedro Te Estamos Hablando Pedro Como Se Te Ocurre Verdad Que Te Terminaste Hundiendo Pedro Esa Tu Carita De Que Es Pedro Que Estás Pensando Si Te Hundiste Ustedes No Saben No Tienen La Menor Idea De Lo Que Se Siente Tener El Agua Debajo De Los Pies Y No Hundirse Por Un Rato Dios Santo Es La Cosa Más Bella Que Yo En Mi Vida Haya Podido Experimentar Es 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 Algo Hermoso Algo Bello Pedro Lo Volverías A Hacer Aunque Me Vuelva A Hundir Lo Vuelvo A Hacer Aunque Me Vuelva A Hundir Lo Volverías A Hacer Te Animas A Intentarlo De Nuevo Te Animas A Dar Otra Vez El Paso Al Agua Ah Cuantos En Ese Paso De Fe Que Dieron Alguna Vez Se Hundieron Nos Hundimos A Los Pasos Después De Haber Estado Ahí Cuanto Nos Paso Después Una Pregunta Lo Volveríamos A Hacer Lo Volveríamos Hacer Amén Lo Volverías Hacer Lo Volverías Hacer Lo Volverías Hacer Así Es La Fe Eso Es Fe Eso Es Fe Lo Voy A Volver Hacer Y Si Te Vuelves A Hundir Pero Es Que Quiero Volver A Sentir Lo Que Se Siente Cuando Uno Está Caminando Por Fe Y No Por Vista Por Eso Caminamos Por Fe Y No Por Vista Usted Cree Que Jesús Lo Cargó Y Lo Llegó A la Barca Si Lo Cargó Y Le Dijo A La Rurru Pedro A La Rurru A La Barca Si No Dejé Yo A Mi Hijo Tirado Cuando Se Cayó La Primera Vez De La Bicicleta Y Lo Volví A sentar Cuando Cambiamos Nuestra Percepción Cambiamos Nuestra Fe Lo Que La Gente En La Tierra Vio Le Dio La Fe Para Comer De Jesús Pero La Percepción De Los Que Se Subieron A La Barca Era Otra Tenemos Que Servir Al Que Nos Ha Dado De Comer Pero La Percepción De Pedro Dijo Si Es Él Yo Estoy Seguro Que Yo También Puedo Y La Percepción De Jesús Fue Aunque Te Hundiste Lo Puedes Volver A Hacer Cuando Jesús Llegó Donde Un Ciego De Nacimiento Los Dis Dis Dijeron Señor Enséñanos Quien Pecó Este O Sus Padres Para Que Haya Nacido Ciego Ellos Estaban Pensando Quien Pecó Hay Que Encontrar La Razón Por La Que Está Pasando Esto Como Mucha Gente Y Jesús Le Dijo Mire 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 Les Voy A Cambiar Su Percepción Les Voy A Cambiar Su Entendimiento No Es Que Este Pecó O Sus Padres Para Que Este Ciego Este Está Ciego Para Que Las Obras De Mi Padre Se Manifiesten En Él Cuando Tú Cambias Tu Entendimiento Cambias Tu Fe Y Cambias Tus Resultados Deja De Preguntarte Por Qué Pasaron Las Cosas Solo Declara Al Señor Señor No Sé Por Qué Pasaron Ni Siquiera Sé Para Qué Pasaron Te Equivocaste Por Fe ¿Verdad? Te Duele Tu Equivocación Todavía La Llevas Adentro Te Duele Te Hace Llor Noches Noches Que Otros Ignoran Que Lloras Por Haberte Equivocado Pero Cuando Te Equivocaste Te Voy A Hacer Una Sola Pregunta Cuando Lo Hiciste Creías Que Era Dios No Es Cierto Creíste Que Era Dios Si O No Pues Te Quiero Decirte Que Fuiste Hallado Agradable Delante De Dios Porque Lo Que Hiciste Lo Hiciste Es Creyendo A Dios Lo Que Le Agrada Es La Fe No Que Hayas Acertado No Que Tengas Un 100 No Que Tengas Un 200 No Le Desagrada Que Hayas Perdido Algo Lo Señor Señor La Voy A Volver Empezar Aunque Me Vuelva A Hundir Pero Ahora Entiendo Lo Que A Ti Te Agrada Es La Fe Con La Que Hago Las Cosas Te Equivocaste Yo sé Yo sé Que Se Siente Equivocarse Por Fe Un Día Estaba Llorando Uno En Mis Error Le Señor No Le Atiné Por Favor Perdóname Y el Señor Me Dice Hijo No Hay Nada Que Perdonar Pero Señor Me Equivoqué Si Hijo Pero Te Equivocaste Creyéndome Me Creíste No Hay Nada Que Perdonar Hay Mucho Que Premiar Porque Yo Soy Galardoneador De Los Que Me Buscan Con Fe Porque Los Que A Mi Se Acercan Deben De Creer En Mi Y Tú Creíste En Mi Yo Tengo Un Premio Para Ti Tengo Un Galardón Para Ti Tengo Una Bendición Para Ti No Se Ha Perdido Nada Yo Estoy Contigo Eso Es Lo Importante De Orar Cuando Oras Recibes Esas Palabras Todavía Te duele Joven Y Jovencita El Noviazgo Que Tuviste Te dejó Marcado Y marcada Te dejó Una Huella Pero Cuando Tú Le Dijiste Si A ese Joven O Te Le Declaraste A esa Jovencita Tú Creías Que Esa Era Tu Pareja Lo Hiciste Creyendo Luego Pasó Algo Hoy Es El Día De Decirle Señor Te Recuerdas De Que Lo Hice Creyendo Señor Me Darías Otra Oportunidad Y El Señor Te Te Animas A Caminar Y Tú Le Vas A Decir Aunque Me Hunda Señor Levanta Tus Manos Al Cielo Gracias Por La Fe Señor Señor La Probabilidad De Que Judemos Está Allí Pero Nunca Será Del Tamaño De Que Tú Nos Vas A Sacar Adelante Siempre Señor Padre Por Favor Incrementa Hoy La Fe En Tu Pueblo Incrementa La Fe En Todos Nosotros Para Pasar Al Siguiente Nivel Hay Un Siguiente Nivel De Fe Con Un Siguiente Nivel De Bendiciones Para Tu Vida Te Vas Atrever A Entrar En Él Aunque Me Hunda Te Vas A Atrever Entrar En Ese Nivel De Fe Padre Bendito Gracias Por La Fe Señor Gracias De De El De 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 Gracias por ver el video.